¡Woo! Es mi cumpleaños y hoy es de YouTube. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Yo no sé ustedes, pero yo me siento de... ¡Woo! Hoy es 1 de junio. Es mi bello cumpleaños y pues hoy yo le voy a estar hablando sobre mi vida. Les voy a contar, según hice un libro que se llama The Beginning of My Life, lo hice en bachillerato, vamos a estar leyendo la historia de mi vida. Y así también un mensaje de agradecimiento. Así que sin más, comencemos con este video y que corre a la intro. Bueno, miren, para empezar les voy a contar un poco sobre este libro. Este libro fue una tarea de lenguaje. Lo escribí en bachillerato. Ya tenía yo 17 años y hay unos horrores de ortografía que, madre mía, esto me da una pena ajena a mí leerlo ahora y no sé ni cómo me saqué 10. Pero aquí está la historia de mi vida, como pueden ver, es el nacimiento del segundo capítulo porque el primer capítulo es Cómo se conocieron mis papás, que es la otra historia para otro video. ¡Empezamos! Esta leyenda cuenta de la siguiente manera, ¿no? Es así, yo estoy inventando también. Esta historia comienza el jueves 1 de junio del año 2000. Este día fue un día glorioso para este mundo porque nació esta hermosura de mujer. Bueno, ya, volvamos. Cuenta que mi madre se levantó con un pequeño dolor de cabeza. Estaba embarazada de muadra. Y dice que ella se levantó y dijo, ya, se me va a pasar. Era un día normal, soleado, en la bella ciudad de Santa Ana. Caída así en los seguros sociales de Santa Ana. Santa Neca, dos veces perfectas. Pacista y Santa Neca. Bueno, continuando. Ella dice que se levantó con un leve dolor de cabeza. Que ella siguió y siguió y el dolor no se quitó. Entonces, en la tarde, le dijo a mi papá, mira, me duele la cabeza. Esto ya no es normal, llévame al seguro. Mi papá, como un buen hombre, como un buen marido, la llevó al seguro. Entonces, bueno, dice que le hicieron radiografías y todo. Y a parecer, le dijeron que la niña se había sentado. Imagínense esta bichita que pueden ver aquí. La niña se había sentado aquí. Y que corría peligro de morir ahí, ¿verdad? Pero, los doctores actuaron. Le dijeron a mi mamá que la tenían que ingresar en ese mismo instante a la sala de operación. Porque le iban a hacer cesárea. Porque la niña aquí, inquieta, se había sentado. Entonces, bueno. La tuvieron así y, pues, la subieron a preparar. Ella no tenía los dolores a las diez y media de la noche. Y, bueno, entraron a la sala de operación. Y dice, imagínense lo que puse yo. Le voy a dictar, dice. Entraron a mi mamá a la sala de operación. Y le pusieron anestesia. O sea, no puse la ala, anestesia. Le pusieron anestesia. Y, bueno. Y alas. Y miren cómo. Ay, ay, no, Dios mío. Y, bueno. Pasando estos horrores de ortografía. Me cuenta mi mamá que nací a las diez y media. Y, ¿cuáles fueron las primeras palabras de mi mamá? A ver, me dijo. Otra Paola. O sea, otra igual que mi hermana mayor. Pero bueno, ¿eh? Así que esa fue la historia de mi nacimiento. Miren, yo nací de siete meses. Fui prematura. Por eso es que la niña le dio a saber. A ver, a los cambios de la luna o a saber qué. Pero la niña se encantó, ¿eh? Entonces, madre. Hace 22 años tú estabas sufriendo. Y, bueno. Solo te puedo decir gracias por traerme al mundo. Y continuamos. Y, bueno. Esa es la historia. Y gracias a esa historia yo ahora estoy cumpliendo. 22. Miren, sinceramente. 22 años. En los que he aprendido varias cosas. Que la vida me ha enseñado. Y, pues. Sinceramente solo hay agradecimiento en mi corazón. Porque. ¿Quién se iba a imaginar? Que. Hace 22 años yo ya iba a estar en este mundo. Iba a estar hablando con una cámara. Y que iba a abrir mi canal de YouTube. O sea. Mi madre cuando me tuvo a deber pensar. Esta niña va a ser una doctora. Va a ser una abogada. Y que resulta ser youtuber la niña. Pero ya sin bromas. Yo sé. Quiero agradecer a mi familia. Porque. En estos 22 años. Que sé. Que he cumplido. Que llevo de mi vida. Casi ya. Dos décadas. He aprendido muchas cosas. Que ellos me han enseñado. Ellos siempre han estado conmigo. Y, pues. En mi corazón. Solo hay agradecimiento. Me siento la niña más. La mujer más afortunada. De este planeta. Porque tengo una buena familia. Que me compra todo lo que yo quiero. Que me dan todo lo que yo quiero. Que. Que. O sea. Son los mejores. Que siempre me apoyan. Que siempre me aconsejan. Que siempre me instruyen. Que siempre están ahí para mí. Así que familia. Que espero que estén viendo este video. Vean. Muchas gracias por su apoyo. Y muchas gracias por estar conmigo. 22 años de mi vida. Y lo principal. Es el agradecimiento principal. Se lo lleva Diosito. Dios. Que me ha permitido vivir. 22 años en mi vida. Y que va a poder. Permitir. Perdón. Que me va a permitir vivir muchos más. Primero Dios. Y, pues. Dios ha sido bueno en mi vida. ¿Qué les puedo decir? Tengo todo lo que deseo. Y tengo todo lo que quiero. Gracias a Dios. Y, pues. He visto la gloria de Dios en mi vida. También. Durante estos 22 años. Y, pues. Toda la gloria y honra sea para Dios. Siempre. Y, pues. Muchas gracias Dios. Me estás escuchando. Por darle otro año más de vida. A tu hija. Así que. Y, bueno. Finalizando los agradecimientos. Por 22 años. Van a ser. Primero Dios. Yo lo proclamo. Que van a ser 22 años. Llenas de bendición. Para mi vida. Uno cada vez que aprende. Miren. Van a diferentes edades. Por ejemplo. Yo a los 10 años. 11 o 12. Aprendí a andar en bici. Porque me daba miedo. En esa edad. Luego ya en los canto. No. Los canto. Perdón. A los 18. Yo aprendí a manejar. Y de diferentes ocasiones. Que he aprendido en mi vida. Desde chiquita. Como a los. ¿Qué? Dos. Tres años. Comencé a hablar. Me enseñaron a hablar. Y ahora no hay quien me empare. Pero lo que yo les quiero decir. Que uno hay que aprovechar. La vida. Hay que celebrar. Que uno cumpla 100 años. Pero son 100 años. Que has pasado en este mundo. Que has tenido adversidades. Que has tenido felicidades. Y que has tenido muchas cosas. Pero son los años. Que vos llevas en la vida. Que Dios te permite vivir. Es lo que uno celebre. Así que yo. Les doy muchas gracias a todos. A ustedes. Miren que ya estamos cerca. De llegar a nuestra meta. A todos los sujetores. Que me ven detrás de la pantalla. Que me persiguen. Mis locuras. Yo les doy gracias. Porque están apoyando un sueño. De esta niña loca. Vean. Que. 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 Tenía este sueño. Desde. Quizá los. ¿Qué? 15. 13 años. Por ahí. Que siempre agarraba la camarita. De mi papá. Y me grababa. Jugando con mis perritos. O algo. Y pues vamos a seguir. Y si Dios quiere. Vamos a estar aquí. Haciendo videos. Hasta los 100 años. Vivo. Vean. Así que muchas gracias. Y pues. Aquí les va un poco. De lo que he hecho este día. ¿Verdad? Pero sin más. Muchos agradecimientos. Y pues. Que se vengan los 22 con todo. Uh. Party. Party. Fiesta. Fiesta. Mentira. Así que. Recuerden que si les gusta mi video. Y si me quieren dar un regalo de cumpleaños. ¿Verdad? Pues me pueden dar una suscripción. Y activar la campanita de notificaciones. Ese sería el mejor regalo de cumpleaños para mí. Así que. Dios los bendiga. Y pues sigamos celebrando nuestro... ¡Suscríbete!